Somos 22 Yardas Rugby, un programa de radio pensado para todos, en la conducción Patry Millán, en la co-conducción Fabián Gijena. Esto es Rugby de acá, de allá y de todas partes. Hola, ¿cómo estás? Estamos ya aquí en un viernes maravilloso, como te digo siempre, contando todas las noticias, las de acá, las de allá y las de todas partes. Tenemos un invitado de lujo. Ese que figura en mi flyer en la portada, bueno, yo te voy a contar sobre uno de los hacedores del rugby. Mi abuela solía decir, hay que conocer para poder querer, ¿no es cierto? Así que bueno, hoy vamos a hablar del rugby de esa época de los 90, más o menos, y para eso lo tenemos a él y nada, ya está ahí, porque la sorpresa es en el segundo bloque. Ya te di la bienvenida, ahora le doy la bienvenida a Félix Salotto, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy contento. Otro programa más. ¿Cómo puedo terminar la semana más feliz que haciendo esto? El miércoles, fue el miércoles que tuviste la tecnicatura. Sí, sí, sí. Contame, ¿cómo te fue? Excelente, muy, muy bien. Hicimos la práctica abierta de los chicos que están cursando la tecnicatura. Sí. Es, digamos, un evento de mitad de cursada. Sí. Que salió excelentemente bien con mucho público y realmente con una profundidad y un trabajo muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Genial. ¿Qué te parece si vamos a dar los medios de comunicación para que sepas dónde y cómo llegar a nosotros? Perfecto. Sí, sí. Por supuesto, nos estás escuchando por FM Demos Radio, ¿sí? A través de www.demos.com.ar. Los teléfonos son 2076-7776. Te repito, 2076-7776 y 2053-6104. Te lo repito, 2053-6104. ¿Sí? Por supuesto, nos podés seguir en nuestra fanpage, ¿sí? Arroba de 22 Yardas Rugby, la voz de los trackers de ley, ¿sí? Con... ¿Cuánta gente? ¿Cuántos hay? ¿Apoyemos? No, en la... ¿En la página? Y bajo menos 13.000. Sí, 13.000. Sí, sí, 13.000. Así redondeamos. Dale. Sí, y por supuesto, la página que dio origen a todo esto, ponemos a Radio Argentino, con una cantidad de gente impresionante, 30.500 seguidores de todo el mundo. Bien. Por supuesto, tenés nuestro WhatsApp, ¿sí? De 22 Yardas, 11-2373-2493. Te lo repito, 11-2373-2493. Nuestro canal de YouTube, ¿sí? 22 Yardas Rugby, donde podés seguir y ver todos los programas nuestros y las entrevistas en el piso. Muy bien. Bueno, cedemos entonces con el Flash Informativo. Dale. 22 Yardas Rugby. Flash Informativo. Te decía, te quería decir que Daniel Urcade, Head Coach del Conjunto Nacional, confirmó la nómina de jugadores convocados para iniciar los entrenamientos de cara a la nueva edición del torneo Championship. Marcos Kremers, integrante de los Pumitas en la Mundial Juvenil, disputado el mes pasado en Manchester, es el único debutante absoluto de la lista, mientras otros seis jugadores tendrán su primera experiencia en el torneo. El plantel, compuesto por 33 jugadores, entrenará en el país durante los lunes. Durante el lunes 1 hasta el jueves 11 de agosto, cuando parta con destino a Sudáfrica, en donde el sábado 20 estará debutando contra los Springboks. Sea la quinta participación de la Argentina en el torneo que reúne a las potencias del Inmiserio Sur, en el cual el año pasado consiguió derrotar por primera vez en su victoria a su par sudafricano. En la recorrada victoria en Durban 37 a 25, que dio cierre a la edición del 2015. Con el Victory y las sedes confirmadas para todo el certamen, los Pumas afrontan una nueva edición del certamen, con un plantel conformado en su totalidad por jugadores que tuvieron su experiencia en el Super Rugby. La lista son... La Fuente, Hernández, Boroni, Orlando, González Amorecino y Tuculet. Bien, bien. Qué bueno, ¿no? Tuculet sumado también. Hace un ratito andaba posteando cosas en Instagram, lo habrás visto seguramente. Yo te quiero hablar del Super 9, ¿sí? Que se va a jugar en Misiones. Quiero que sepas que ya se oficializó que Misiones era por primera vez en la historia el anfitrión del torneo argentino Super 9. Uno de los certámenes más importantes dentro del calendario anual de la UART se llevará a cabo del 10 al 13 de noviembre en el Club Capri de Posadas. Anda agendando. Igual cualquier cosa lo tenés en la página. El evento mostrará y contará con un gran nivel de rugby. El Andino de Formosa, Tierra del Fuego, Jujuy, Santa Cruz, San Luis, Austral, Paraguay y Misiones estarán presentes con sus mejores representantes. Todos a excepción de Uruguay, que presentarán también a sus menores de 17 años, categoría en la cual se sumará como noveno en el equipo Lagos. Continúa, vos tenés algo del Championship también, ¿no? Sí, sí, sí. Así vamos mechando. Mirá, tengo las fechas, ¿sí? Que va a jugar Argentina, o sea, nuestros Pumas. La primera va a ser el 20 de agosto contra Sudáfrica en Sudáfrica. La segunda va a ser versus Sudáfrica, pero acá en la Argentina en Salta el 27 de agosto. Sí. Con Nueva Zelanda vamos a jugar en Hamilton, o sea, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, quiero decir, el 10 de septiembre. Y después versus Australia el 17 de septiembre en Perth. Y luego venimos acá a la Argentina. Y el 1 de octubre van a jugar, ¿sí? Con Nueva Zelanda, acá en Buenos Aires. Y por último, Argentina va a jugar con Australia el 8 de octubre, pero en Londres. Muy bien, clarísimo. Hablando del Championship, yo les voy a contar que me estuvieron preguntando ustedes por privado de Facebook dónde podían comprar las entradas. Yo les cuento. El mejor rugby del mundo ya llegó, lo tenemos aquí, llega a nuestro país de la mano de Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Argentina, bien como lo leía Félix. Equipos que finalizaron en las primeras cuatro posiciones en la Copa del Mundo 2015. La quinta edición del Champion comenzará el sábado a nota 20 de agosto, que ya a esta altura lo habrás visto, cuando los Pumas visiten a los Spring en la ciudad de Nelsbrook. Una semana más tarde, el sábado 27 de agosto, se disputará la revancha en el Estadio Padre Marte Arena de Salta. Para este partido ya vas a poder adquirir las entradas a través del sitio web, ¿sí? www.tuentrada.com. Además, hay un cupo limitado a la venta para los clubes en cada una de sus uniones provinciales. Estate atento, por favor. El mismo fue asignado ponderando la cantidad de jugadores fichados y la distancia entre cada unión y la sede del partido. También se pueden comprar tickets en el local Musimundo de Alto, no a Shopping, que esto queda en la avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta 702. Y desde el próximo lunes, en el Musimundo de Portal Salta, 20 de febrero de 1437, ambos ubicados en la ciudad de Salta, ¿sí? Acordate, Musimundo de Portal Salta, 20 de febrero de 1437, ambos ubicados en la ciudad de Salta. El segundo partido de la Jam en nuestro país se jugará el sábado 1 de octubre ante los All Blacks en el Estadio José Amalfitani del Club del Sarfil. Desde hoy los clubes pueden comprar tickets a través de sus uniones provinciales. La venta al público general se abrirá a través de tuentrada.com el lunes 22 de agosto. Bueno, espero que ya haya quedado claro. Cualquier cosita, búscalo en la página del programa, ¿sí? Félix. Sí, yo tengo los resultados de la última fecha del rugby universitario. Ah, ¿y cómo fue eso? Es la última fecha que está programada, ahora se va a reprogramar la segunda parte del año. Bien. La UTN le ganó a UBA Derecho 24-15, esto en primera. CUNEA le ganó a Universidad Nacional de La Plata 47-7. La UCA de La Plata le ganó a UBA Medicina 68-7. ¡Epa! Fue fuerte. Fue fuerte. ¿Qué habrá pasado? Universidad de Salvador y Universidad Nacional de La Matanza empataron en 19 puntos. El partido debe haber sido muy fuerte, ¿no? Muy parejito. La Fundación Barceló A le ganó a la Universidad de la Marina Mercante 84-0. Y quedó libre UBA Agronomía. En el grupo 2, el colegio militar fue derrotado por la Universidad Nacional de 3 de febrero 8-0. Sí. La Universidad Nacional de Quilmes le ganó a la Universidad Nacional Arturo Jauretche 18-17. La Universidad Interamericana le ganó a CUNEB 19-3. UBA Económicas perdió con UBA Ingeniería 42-24. La Escuela Naval perdió con UBA Veterinaria 8-0. Y la Fundación Barceló B le ganó a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 26-24. Bueno, y para ir cerrando este bloque, yo te voy a contar algo de rugby solidario y después te nombro unos cuantos y así nos vamos repartiendo en los tres bloques. El rugby solidario no lo paró la lluvia y el lema fue Juntos por María Paz. Más cosas buenas pasan en el rugby, siguen pasando cosas. Pese al mal tiempo y la lluvia del sábado, los carneros fueron solidarios. El encuentro realizado en la tarde del sábado en Pringles Rugby Club tuvo un éxito total. Los carneros VIP, como se hacen llamar, se enfrentaron en un partido amistoso como los representantes del club universitario de Bahía Blanca, donde los locales vencieron 15 a 10. Se pudo recaudar un monto de 8.015 pesos que fueron entregados a su madre Valeria Luna al cierre de la jornada deportiva. Se sumaron además de Pringles Rugby Club, universitario, el equipo de Choroy de Bahía Blanca y jugadores del club TARC de Tres Arroyos. Fueron tres tiempos de 20 minutos cada uno, con traes de Claudio Santillán, Fernando García y José Erasún. Por Pringles Rugby Club jugaron Montenegro, Moyano y País, Santillán, Erasún, Verdini, Amaya, Mosca, Santana, Argaín, García, completando así con dos jugadores de Tres Arroyos. En cuanto a la nena, te tengo que contar que se llama María Paz Carletti, ella tiene una discapacidad que está especificada en los certificados médicos. Tiene dos años y diez meses. Necesita una silla de ruedas y bueno, es imposible adquirirla con el sueldo de la familia. Así que todo esto se hizo por la nena, por María Paz y todo fue un éxito gracias a Dios. Así que bueno, esto también te lo quería contar porque forma parte de todo lo que hace el rugby, ¿no? Todo el tiempo tratando de ayudar. Así que bueno, Félix, ¿querés algo más? ¿Tenés alguna cortita? Sí, una cortita. Los resultados del fin de semana pasado también de la fecha séptima del campeonato empresarial. Esta es la última fecha antes de entrar en un receso que va a llevar un par de semanas. En primera, Municipalidad de Berazategui le ganó a Castelli 32 a 15. General Belgrano le ganó a Helmet 27 a 26. Gan Lobos, sí, le ganó a ESA 25 a 22. Omar Echiverri hizo lo propio con Aerolíneas Argentinas 28 a 7. El Aion y Cabaña Argentina no jugaron. Protector 24 le ganó a Justine 25 a 23. O Cruz del Sur le ganó a Patriotas 34 a 7. Y Dolce Neve le ganó a New Lions 28 a 5. En segunda, Ensenada le ganó a Grupo Argentinidad 55 a 12. Horneros le ganó a Maldinga 43 a 5. Banco Central le ganó a Dolceza 60 a 13. Anchar Seguridad le ganó, perdió con San Martín 52 a 10. Old Bankers, perdió con Municipalidad de Bellaneda 28 a 19. Ex BDS le ganó 78 a 0 a Tizal Inumentaria. Ciervos Pampas perdió 64 a 5 con Hidral Seguros. Y APTA le ganó a MB Bombas 30 a 10. Muy bien. Yo quiero contarles que los veo. Los estoy viendo mientras escucho a Félix. Te veo a vos, Alejandro Camarata, que me estás poniendo el like. Anita Gambino, Martín Constantini, Héctor Justo Ramírez, que es uno de los fundadores de Charoga, de Santa Fe. Fidel Bocanegra Burga, que es, creo que es de Perú. Fabián Ariel Batista, Lucas Martín Silva, Karina Pereira desde Córdoba. Está Gustavo Salvatelli desde Brasil Conectado, me encantó. Pepe Rodolfo Frenz, creo que estás en Mar del Plata, no recuerdo bien en este momento. Pedro Echimendi también, Mike Tyson, Flavio Jorge Sosa, Walter Eduardo Cáceres, nuestro amigo, Gerardo Carro, miembro honorable de Rugby Sin Fronteras y un fanático de 22. Andrea Miriam Osterman, ¿quién más? Gustavo Cevilán y José Carlos Hernán Sequín. Bueno, hasta acá los saluditos. Ahora nos vamos a ir a un corte para poder recibir a nuestro querido amigo que, tal como te digo, hoy te vas a enterar de quién es este Puma. Nada, te lo dejo ahí. Quédate, que enseguida volvemos. Estás escuchando 22 Yardas Rugby. Estás escuchando al programa que se llevó 13 estatuillas. Fuimos por la de Mejor Programa de Deportes y nos la trajimos. Fuimos por la de Revelación Femenina y nos la trajimos también. Fuimos por la de Mejor Programa de Interés General Solidario y es nuestra. Estamos trabajando. En serio. Para vos. Si buscas diseños innovadores, calidad y buena atención, estás pensando en WebElys. Somos WebElys, la marca que te acompaña. Amplio surtido en pelotas, indumentaria de rugby y hockey, protección y accesorios. Más de 100 clubes en Latinoamérica, 70 en Argentina y 20 de la Urba ya se vistieron con una alta calidad. Por suerte, ambos tenemos la misma idea. Contactanos en Facebook, WebElys, pelotas e indumentaria, rugby y hockey. O compra online todos nuestros productos en www.webelis-delmedioshop.com.ar Te pregunto, vos, ¿dónde te vestís? Ah, pero me entendió lo que estoy diciendo. No está mal. No lo podés. Podés ir más invasivo. ¿Me entendés? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tanto en la victoria como en la derrota El rugby no es un combate, es un juego Al rugby lo cuidamos entre todos Defender sus valores y tradiciones depende de nosotros Unión de Rugby de Buenos Aires Todos amamos al rugby Qué lindo, ¿no? Las palabras de Roncero y todo el trabajo que venimos haciendo Siempre tratando de cuidar este rugby que tenemos Respeto al árbitro Para eso hicimos, ¿te acordás de la mesa de árbitros que armamos en 22? Algo muy pocas veces visto en la tele también Bueno, nosotros precursores Porque a vos siempre te digo que podés un tiempo jugar al rugby Y hubo alguna vez gente que me dijo Sí, pero no sé qué hacer, yo ya no puedo jugar Hay tantas cosas para hacer en el club, ¿no? Tantas, tantos roles que podés ir desempeñando Por eso la mesa de árbitros, maté al arbitraje El jugador número 31, ¿no, Guille? El jugador número 31 ¡Cierto, sí! Estamos con él Aplausos, gritos y ovación para Guillermo Ugarte Mendía Un Puma de los 90 Bien, hola, bienvenido, Guille ¿Cómo estás? Bien, muy bien Primero te quiero agradecer que hayas venido Porque todo lo que digas hoy Hay mucha gente menuda también que nos sigue Y es un mensaje, ¿viste? Por eso está bueno que nuestros referentes Se acerquen para seguir Sembrando el espíritu del rugby A través de tus historias De todo eso que vos viviste en su momento Que tiene un valor Con un plus distinto Que te pasó por la sangre Y así sale y así conquistás, ¿no? Contame, Puma de los 90 ¿Sos de Matreros? De este querido Matreros ¿Cuándo te iniciaste en el rugby? Yo en el año 83 Tenía 12 años En ese momento ¿En 12 años? Empecé, no Empecé tan chico a jugar Empecé O estaba en primer año O en segundo año Un amigo Compañero de banco de colegio Simplemente por el tamaño Me dijo que vaya a jugar Y bueno, ahí arranqué Mi vínculo Yo soy de Obviamente soy de la zona De Matreros Todo lo que es Partido Morón Y Este, bueno Ahí empezó mi vínculo con el club Desde aquella época ¿Y qué te gustó del rugby? ¿Por qué rugby? ¿Por qué no agarraste el fútbol? O básquet O básquet Claro Siento que es un salto No, de hecho jugaba Bueno, en el colegio En algún club de barrio Yo iba al club Brisas del Plata De Aedo Ah Ahí nadaba Jugaba El papi fútbol Algunas cosas Las cuales no me destaque Obviamente Pero Este Practiqué otros deportes Y en el Nacional de Morón En aquella época En los colegios Se practicaba mucho más deporte Que ahora Y más organizadamente Incluso Incluso El Nacional de Morón El Torrego de Morón En aquella época Terminó siendo un referente En handball Muy importante Este Bueno Yo practiqué todos esos deportes Que La verdad que es muy bueno Practicar otros deportes Aparte del rugby Porque Uno va incorporando Otro tipo de destrezas Que después en el rugby Este A uno le sirven ¿No? El manejo de manos Salto Timing Ese tipo de cosas Son muy buenas Cuando llegaste Te quedaste Dijiste Esto es lo mío La guinda Es parte de mí Sí El rugby tiene algo muy fuerte Y desde Muy chico Uno Este Se ve envuelto En todo eso Que tiene que ver Con la camaradería La amistad El vínculo es muy fuerte Después se vinculan Las familias Este Se genera una magia Imposible de describir Exactamente Sí El vínculo Termina siendo Bueno De hecho hace 34 años Que estoy en el club Hoy estás como vicepresidente Matrero Sí Que eso después Vamos a hablar un poquitito Me vas a hacer una breve reseña Del presente de Matrero Que siempre se ve Las instalaciones creciendo Construyendo Arreglando Es maravilloso Igual Es más Fui a cubrir Varios eventos de veteranos A la sede Que está en San Miguel Corregime No, no Está en Moreno En Moreno En Moreno Pero desde el año pasado No está más Ya no está más Lo sabemos también Sí, lo sabemos Llegaste a ser Puma ¿Cómo fue eso? En realidad ¿Te lo esperabas? ¿Lo buscaste? No, lo pasa que yo estuve Pasé por casi todos los seleccionados juveniles Previamente Yo jugué en el seleccionado juvenil de Buenos Aires Jugué en los Pumitas de aquella época Que son distintos ahora En aquella época Lo que es menor de 19 hoy Esa categoría Y bueno Uno estando Con roce Con los seleccionados Obviamente A uno eso Le genera una expectativa Personal Y sí Uno Se entrena Y trata De hacer todo lo posible De estar a la vista A un par de jugadores En un club Donde en aquella época Jugábamos en ascenso División ascenso Que vendría a ser Una tercera división de hoy O grupo 3 de hoy Las categorías tenían menos equipos Como va a ser el año que viene Ah Entonces jugaban partidos de vuelta Se jugaban de 12 Y de vuelta Sí Hoy tenés zonas de 24 Con lo cual Este Para ser seleccionado Era un poco más difícil Estar en la vidriera O que te vieran a jugar Una vez que estuvieras En planta superior Ásperos matreros, ¿no? Para el juego Ahí salieron Es un semillero importante Matreros Recién en off Hablábamos de otros Como Botarini Que había salido también Otra camada, ¿no? Pero bueno Estamos nombrando Algunos de los referentes Aparte de vos Estaba Gómez Juan Gómez Costa Repeto Agustín Sí Agustín Costa Repeto Sí ¿Qué tiene Matreros? Contame No, Matreros es un club ¿Qué lo identifica? ¿Qué carácter? Está en Ursanabria El Ursanabria todavía juega Todavía juega Es mi camada Claro ¿Y qué tiene Matreros Para que sea un semillero Tan importante? ¿Ha producido mucho Puma? Sí No sé si son muchos Depende con qué lo comparemos Hoy hablamos de Matreros Sí, hablamos de Matreros No sé si no Pero cada cosa en su lugar Digamos No, ahí sí Hay algunos jugadores Que se destacaron Que surgieron Este uno por supuesto Se acuerda de Carlitos Gotarini Que él fue Puma Creo que en el año 73 Y jugó hasta el año 82-83 En algún seleccionado Incluso Carlitos jugó En el famoso equipo Que llegan a Sudáfrica En el que hizo todos los puntos Hugo Porta ¿Recuerdan? Fueron como los Jaguars En esa época En época del Aparger En Sudáfrica Sí, un momento heavy ¿No? Y ese es un... Bueno, Carlitos Gotarini Fue segunda línea De ese equipo Guille, vos tenés 13 partidos ¿No? Sí 13 partidos 13 partidos jugados ¿Cómo era ser Puma En ese momento? Obviamente muy distinto ahora Contamelo No, éramos jugadores 100% amateurs Que cada uno Tenía su actividad Y a medida que iba creciendo Necesitaba trabajar Y cuando uno es más joven Por ahí Sus padres Le daban una mano Pero... ¿Y cómo entrenaban En ese tiempo? ¿Cuántos estímulos tenían? No, entrenaban bastante Menos que ahora Bastante Menos que ahora Pero bueno Era... El rugby fue evolucionando De tal manera Que el nivel de exigencia Y la vara Fue siempre subiendo Este... Yo a veces digo A uno la cabeza Le funciona distinto Que el físico Y piensa que por ahí Podría llegar a jugar En algún momento Se me pasan enseguida Las ganas Cuando veo Los veo entrenar Pues entrenan Eh... Veo a los chicos De la primera del club No solamente Los dos o tres días Que van al club A entrenar Con el plantel Sino que Todo lo que tienen que hacer Por su cuenta O sea El gimnasio Salir a correr Alguna otra vez Este... Este... No sé Hoy se entrenan Realmente mucho Fue este entrenador También Te pregunto Porque esa parte No la sé ¿De qué divisiones? Todas las categorías Todas las categorías Me dijiste recién ¿Cómo fue tu experiencia Desde ese lugar? No... Muy buena Hay... En algunas hay que adaptarse Con los chiquitos Hay que tener mucha paciencia Hay tipos que tienen Un carisma especial Para eso También al principio Me costó Este... Después entrené También divisiones juveniles Este... Y también Y bueno Y por último Entrené la primera del club Hace dos o tres años ¿Qué anécdota? Calculo que millones Contame Yo te digo anécdotas Una A ver ¿Cuál se te viene? Como para Dejarnos a nosotros Volar la mente A través de De esa anécdota A ver ¿Qué partido te marcó? ¿Qué momento Te... Te... Te fue difícil O fácil Contame No, a ver Es muy difícil Te lo había anticipado A ver Me dijiste Las anécdotas Dije No me va a venir ninguna A la cabeza Vestuario A lo de vestuario No, vestuario Imposible de contar Viste, yo sabía Te lo dije a propósito Pero vestuario No se cuenta nada No, tengo A ver Anécdotas La verdad que las anécdotas Surgen espontáneamente A medida que uno Gira ¿Alguna gira? No, gira sí O varias Este... ¿Vos recordás? Son experiencias Claro ¿Cuál fue la que... La que te pegó? La que más recordás Cuando te sentás Con los amigos A charlar ¿Se siguen viendo También? Sí, sí Yo tengo un grupo Este... Un grupo Muy fuerte De jugadores Que hemos jugado En el seleccionado Que somos contemporáneos De aquella época De los 90 Incluso hoy Nosotros tenemos Un grupo De... Salimos en moto Dos veces por año Algo así hacías Por Leder También, ¿no? Bueno, Pedro está Claro Pero está en ese grupo Con nosotros Claro Ah, qué bueno ¿Ves? Ahí hay un amigo Pedro de alguna manera Es el alma mater De ese grupo Porque es el que El que lo fogonea El que lo mantiene vivo Pero... ¿Cómo son esas salidas? ¿Qué recorren? ¿Qué andan por Mendoza Y todo eso? Andamos por todo el país Hemos estado en Cuyo también Sí No, andamos Son dos veces por año Por lo general Ah, mirá En... En... Por un tema de clima En abril, mayo Y en noviembre Qué lindo Este... No, andamos por el interior del país Y generalmente Depende por qué sonestemos Hacemos País de imitrofe Ejemplo Vamos al norte Por ahí hacemos Norte de Chile Y Bolivia también O hacemos Vamos al sur Hacemos sur del Chile también Hemos hecho Uruguay Centro del país Qué lindo Este... Argentina es impresionante Para ese tipo Es impresionante Es muy bella Eh... Qué lindo, ¿no? Lo que decís Me lleva automáticamente A pensar Los amigos que hacés en el rugby Son para toda la vida Ese es el mensaje Que se puede leer tranquilamente Definitivamente Y debes... Y debes... Obviamente has crecido un montón Intelectualmente también, ¿no? Porque... Un puma es siempre puma Un puma es siempre puma Ehm... Con piste que dicen El jugador es siempre jugador Bueno, esto es lo mismo Pero... Qué bueno... Quiero destacar esto, ¿no? Jugador Viviste todo tu momento Le sacaste el jugo Fuiste puma Entrenador O sea, que llegás a la vicepresidencia De Matreros Siendo un tipo Que... Que sabe De rugby Que ha vivido el rugby Que ha vivido del lado del jugador Que ha vivido el club Y hoy te toca Eh... La vicepresidencia ¿Cómo estás, Matreros? Hoy ¿Y cuál es tu rol Específicamente Como vice En el club? Bueno, esto en realidad Se remonta Este es el noveno año Que estamos Un grupo Que está gestionando El club Este... Del año 2007 Sí Yo en aquel momento Estaba... O sea, entré Como presidente del club Yo estuve cuatro años Como presidente Sí Después El quinto año Y sexto Estuve entrenando La primera división Y después estuve Otra vez De... En la comisión directiva Como vicepresidente Hoy el presidente Es Diego Morales Eh... Bueno, a ver El... Las cosas fueron dando Yo era muy joven Cuando me agarré la presidencia Tenía 36 años Volvía de Neuquén Yo viví cinco años En Neuquén Por trabajo Ah, mirá Este... Cuando volví Bueno Surgió esta situación Y bueno Y la tomaste No, sí La verdad que... Hubo muchos cambios en Matrero No vayas a pensar que no sé Que hay cancha nueva Estuvimos siguiendo Yo personalmente Estuve siguiendo Todas las fotos Eh... La inauguración Contame esa parte Hasta ahí Te quería ir llevando Hasta ese lugar Bueno La verdad que... Lo que nos está pasando Está realmente bueno Porque... Sí Ya lo creo Matrero Eh... Se nos da una circunstancia Muy particular Yo lo hablo mucho En el club Este tema Y es que... Y hoy no le damos El... La real dimensión Que tiene La mayoría de los clubes Hoy se están quedando Con pocos espacios En sus lugares originales Matrero se había ido Hace rato de Morón De jugar en Morón Sí O sea, nunca se fue Pero así jugaba En Villa Maladar En Moreno La verdad que nosotros Somos todos de la zona Somos todos Del partido de Morón Algunos de Intuzaingó Algunos de Ramos Mejía Pero... Pero somos de ahí De la zona Y no somos No éramos De Moreno Jugábamos Por una cuestión De casi de esfuerzo Esa mayor Podríamos decir Lo importante hoy La real dimensión Lo que le debemos dar Es que nosotros Al contrario De la mayoría de los clubes Estamos volviendo A nuestro lugar original Creo que tiene un valor Impresionante Sí Este... De hecho Hoy ya estamos viendo Que estamos creciendo En las distintas divisiones Y... Eso Me estás dando el pie ¿Cuál es la población Hoy De Matreros Rugby? De jugadores Digo, ¿no? Más o menos No, sí Matreros hoy Debe estar En los 650 jugadores De rugby Y 300 jugadores De hockey Ajá De los cuales Tenés 300 350 infantiles Dentro de los 650 De rugby, ¿no? Ah, bien Sí, 350 infantiles Bien Y contame ¿Qué proyectos hay De acá en adelante De Matreros? No, hoy están Todas las energías Puestas en Tratar de 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 Poner Todo lo necesario En el predio Alfredo Quesada Que es En la base aérea En la séptima rigada Sí Dicho O sea, de paso Fue un evento Maravilloso La inauguración Sí, la inauguración Sí, sí No, fue todo Una emoción muy grande Yo iba a ir Está muy arraigado Y, o sea Matreros es un club Que el próximo 28 de agosto Cumple 88 años Es un club Este Viejo en la unión De rugby Este Y obviamente Muy viejo En Morón, ¿no? Sí, qué lindo Félix Lo maté a preguntas Perdón Pero viste Que te va llevando A la conversación No lo dejé hablar Pobrecito Una tanda cortita Escuchame Prepará la pregunta Vos Descansá un poco Hacemos una tanda Y enseguida volvemos Dale Operator